Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que anden muy 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 bien. Hoy voy a estar haciendo un video sobre un análisis de Bitcoin. Ayer habíamos visto en el vivo qué podía llegar a pasar. Se cumplió perfectamente lo que es el análisis técnico. También hicimos dos entradas, incluso tres, en donde salimos positivos. Uno no tiró el profit, pero llegamos ahí. Incluso se podría haber cerrado precio de entrada. Pero bueno, voy a estar haciendo un pequeño resumen de lo que puede llegar a pasar en Bitcoin, hasta dónde podría retroceder. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos ayer en el vivo. Y después voy a estar haciendo un análisis nuevamente para que les quede a ustedes. Así que si te interesa qué puede llegar a pasar con Bitcoin, quédate acá. Esto había hablado ayer en el vivo, le voy a dar a reproducir. Para que en todo caso, todos los que no pudieron estar, puedan tomar parte de esta información. Así que le doy play. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, generalmente, luego de una vela roja, todavía no hay. Si hace una vela roja, hay muchas probabilidades que el mercado retroceda. Ahora, sacando la parte del Fibonacci, que estábamos hablando de este punto, ¿qué puede llegar a pasar en este mercado? Chicos, va a empezar el momento de FOMO. Va a empezar el momento de FOMO. En donde la gente va a querer tener Bitcoin. Porque esto va a explotar, se va a ir. Ya saben cómo funciona, ¿no? Pero no es momento de comprar acá arriba. ¿Por qué? Uno, estarían comprando en un super máximo. Me van a decir, Facu, pero yo me voy a 5 años. No importa, papá. O sea, no importa si te vas 5 años. No compres mal. Porque, por más que vayas 5 años, es muy feo, muy feo. Puede estar relativamente muy negativo, ¿sí? Entonces, no sería lo mejor comprar ahí arriba, como siempre les digo, ¿sí? Entonces, dice Facu, fíjate en el video pasado lo que dijiste, hasta dónde llegaba BTC. Sí, este era el precio que dijimos, llegó exactamente en ese precio. Si mal no recuerdo, ¿sí? Ese era el precio que dijimos que podía llegar. Escuchen. Chicos, fíjense que acá está el máximo de BTC. El anterior. ¿Sí? ¿Había dicho hasta 67? Sí, papá, a los 67. Qué grande, gente. Bueno, miren. Otro acierto más, ¿sí? Para lo que dicen que hacemos flechita. ¿Eh? Llegó a los 16. Igual, no me tomo esto, ¿eh? Porque en realidad Fibonacci nos dio todo armadito. Pero bueno, genial. Ahora, seguimos. Seguimos. Chicos, es muy probable, muy probable, muy probable, ¿sí? De que el mercado, luego de romper el máximo, yo les dije eso en el video pasado también, ¿se acuerdan o no? Es probable que el mercado rompa el máximo y se meta para adentro, ¿sí? Es probable que rompa el máximo y se meta para adentro, ¿sí? Así que estén atentos a ese movimiento, ¿sí? Estén atentos a ese movimiento. Ya les voy a estar dando las confirmaciones de que un mercado puede caer. Pero esperen. Vamos a quedarnos acá y vamos a seguir con este análisis. ¿Qué habíamos dicho también en el vivo anterior? Habíamos dicho, ¿sí? De que el mercado estaba haciendo una onda. 1, 2, 3, 4 y la onda 5, ¿sí o no? La onda 3 tendría que ser más larga. Por eso decíamos que es probable que suba más desde cuando estábamos en este punto, ¿sí? Cuando estábamos... Bien, familia, como ven, se cumplió exactamente lo que estábamos viendo en el vivo ayer, ¿sí? De que Bitcoin iba a romper este máximo y podría empezar ese retroceso, ¿sí? Si hoy cierra la vela diaria en rojo, estaríamos esperando un retroceso de Bitcoin, ¿sí? Aproximadamente en este punto serían los puntos en donde ya Bitcoin podría hacer pie para después irse al alza. Así que los puntos ahora de compras pueden ser los 57.000, 56.981, los 53.923, ¿sí? Siempre, siempre, siempre es bueno comprar escalonadamente. Aclaro, esto no es un consejo de inversión y tampoco una asesoría financiera, ¿sí? Estoy dando una ayuda para que, en este caso, puedan comprar en base al análisis técnico un poco más barato. Entonces, repasando, estos son los puntos en donde puede caer Bitcoin, los 53.923 también sería una buena opción. Y como última instancia, los 51.000. Todos estos puntos serían básicamente retrocesos para ir al alza. Porque, chicos, estamos, como había mencionado en el vivo, en la onda número 1, 2, 3. Se viene la número 4 para irse a la número 5 y romper los máximos. Así que, básicamente, chicos, estamos, se vienen días de oferta para Bitcoin, para las altcoins. Cuando Bitcoin llegue a este punto, aprovechen, sí, porque probablemente estamos entrando en un nuevo ciclo y una carrera al system donde vamos a ver nuevos máximos, más capitalización de mercado. Así que, bueno, chicos, si les sirvió este video, ¿sí? Dale like, suscríbete y no olvides de ayudarme a crecer con esta hermosa comunidad. Somos más de 40.000 suscriptores. Estamos rompiendo récord, así como Bitcoin. Ayúdame a compartir, ayúdame compartiendo el canal, ¿sí? Con tus amigos o con tus seres queridos. Para todos aquellos que se quieran enamorar y aprender de trading, este es tu canal. Te espero en el próximo video. Chau, chau.